Pues Javier, una muestra de algunos de los coches que tenéis vosotros, una auténtica gozada, conducirlos, bueno y sobre todo tenerlos, porque es todo un lujo. Bueno, es una afición como otra cualquiera, desde luego requiere un esfuerzo y una dedicación grande para mantenerlos a punto, pero desde luego días como hoy tan bonitos, pues da gusto salir a la carretera con ellos. ¿Cuánto cuesta mantenerlo o qué mantenimiento necesita un coche como este? Sobre todo dedicarle tiempo, bastante menos dinero de lo que puede costar mantener un coche moderno, desde luego, y pues saber un poquitín, la mecánica antigua no es como la mecánica moderna, es mucho más sencilla, mucho más agradecida y simplemente pues prestarle un poquito de atención, no tiene más. Oye, ¿estos coches consumen lo mismo que los coches de ahora? ¿Consumen menos, consumen más? Consumen más, la mayoría de ellos tienen motores grandes y son mecánicas antiguas como es normal y el tema de contaminación y consumos pues no se miraba como se mira ahora, había mucho menos circulación y tal, pero desde luego se consume, pero la verdad que es con clase, gastamos gasolina y contaminamos, pero es lo que hay. No se miraba la seguridad, no se miraba la contaminación y bueno, pues cada coche tiene su mecánica, cuanto más antiguo más sencillo y bueno, eso es lo bueno que tienen estos vehículos que vas y generalmente arrancan y si no arrancan, pues son los platinos, pues que no tiene gasolina o un poco más, no hay mucho más para mirar. Javier, ¿cuál es la joya de la corona de un coleccionista de coches? Pues depende mucho de cada uno, lógicamente, no tiene por qué ser un coche de gran valor económico, puede ser un coche que tenga valor sentimental para él, porque ha sido del mismo modelo o la misma unidad que ha pertenecido a alguien de su familia, no va siempre ligado a lo que es el valor del coche, cada uno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo varios coches y cada uno le tiene un cariño especial, el que he traído hoy, por ejemplo, es un coche que conozco desde hace muchos años, que tarde mucho tiempo en conseguir y que es matrícula de Logroño, es una matrícula de Logroño muy bajita, que se lo valoramos también cada uno. O sea, que la matrícula es auténtica. La matrícula es una matrícula de Logroño, pertenece al año 45, que el coche es del año 33, pues se requisó en la guerra civil y luego posteriormente le subastó y le tocó esta matrícula, pero hemos estado toda la vida en La Rioja y es un orgullo tener un coche como este que no salga de aquí. Oye, Javier, ¿se cae mucho de paseo? Sí, 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 nosotros nos gusta andar, es más, los coches parados se estropean, hay que andarlos, hay que hacerles un poquito caso, porque si no el día que vas a por él y lo tienes dos meses abandonado, pues dice ahora, no me da la gana arrancar y no arranca. Pero sí, hay que andar con ellos y no solo, esto no consiste en amontonar coches, consiste en disfrutarlos, en andar con ellos y cada uno en su tiempo. Por ejemplo, el carabel que ha traído Javier Castro hoy, un día de verano como hoy, prácticamente verano, pues es una gozada, es una pena tenerlo en el garaje. Bueno, pues vamos a ver estos coches con un poco más de detenimiento. A ver, Javier, por ejemplo, este Mercedes, cuéntame un poquito de qué año es y qué... Bueno, quien te lo puede contar mejor es Manuel, que es su propietario. Manuel, pues nada, vamos a hablar con Manuel, que es el propietario de este precioso Mercedes, que la verdad que es muy bonito. ¿Este que va a bodas y estas cosas? Sí, bueno, a bodas y a concentraciones y a eventos. Y este es del año 1954 y yo lo tengo hace dos años. ¿Y cómo lo adquiriste? Pues me dijo uno, ¿lo quieres comprar? Digo, pues yo lo cogí, lo vi, deja mi pared. Digo, bueno, pues me voy a arriesgar. Porque así, una buena primera vista. Sí, sí, una cosa así, una cosa realmente, realmente, y lo vi y es que dije, me chocó. Y como a mí me gustan estos coches, y como tuve hace un tiempo un 170, digo, pues ya, digo, pues lo vi y es que me enamoré. Oye, estos coches cuestan mucho. Vamos a ver un poquito, a ver si podemos poner un poquito por dentro, ¿eh? A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde, Miguel? ¿Por donde quiera? A ver, pues por aquí. Vamos a verlo, a ver, un poquito por dentro el coche. Bueno, bueno, con todo lujo de detalles, ¿eh? Que yo creo que no tiene que envidiar mucho. Sí, sí, está restaurado hace dos años, se restauró. ¿Ah? Y, bueno, hizo tapicerías vento, hay que decir las cosas. Y, bueno. Oye, ¿se invierte mucho en estos coches? Invertir, sí. Esto es un saco sin fondo, pero lo tienes invertido. Esto es como tener el dinero en el banco, pues igual. Igual. Ahí lo tienes guardado y... ¿Y tú cuántos coches tienes? Puesto que estoy restaurando un pontón del año 57 que perteneció a las conservas de Trevijano. Ah. ¿Y sigues buscando, no? No, no, ya no. ¿Ya no buscas más? No busco más porque... Bueno, la verdad que este... Me he hecho pipa de casa. No te viajas. No hay que decir las cosas como son. Bueno, Manuel, pues encantada de conocer este Mercedes y vamos aquí con Javier, que he venido yo en este... ¿Cómo se llama? Este es un Renault Caravelle. Renault Caravelle. Sí. Que la verdad es que se viaja de maravilla, Javier, ¿eh? Sí. En este coche... Este es del año 64. ¿Y este dónde lo adquiriste? Este en Madrid. En un anuncio de una revista lo vi, me fui a Madrid, me gustó, lo probé. Entonces, vine a Logroño, o sea, de regreso, hablé con los hijos y después volví con los hijos a por él. O sea, yo lo traje ya en marcha desde Madrid y los hijos volvieron a Logroño en el coche en el que habíamos ido. Y bueno, de esto hace ya al menos 15 años, ¿eh? Y es el coche primero que compré. Después ya he tenido, tengo algunos más que he ido adquiriendo, pero este es el primero que compré. ¿Y qué tienen los coches clásicos para crear esta adicción? Te empiezas a comprar uno y parece que a veces no puedes parar. Bueno, es como todas las aficiones. Una vez que empiezas, te va calando, te va calando y quieres más y más y más. Y se empieza normalmente con coches más bien de tipo clásico popular, pues de tipos, quiero decir, más normalitos. Quizás 600 o un dos caballos, yo qué sé. Pero luego te vas aficionando y a medida que te entra el gusanillo, te vas haciendo más amigo de los coches claramente antiguos. O sea, no solo clásicos, sino antiguos. Yo, por ejemplo, ahora uno de los que tengo es del año 50 y el más antiguo que tengo es del año 38. O sea, tiene 76 años. Y es con los que realmente, no es que no disfrutes con estos, que disfrutan muchísimo también. Pero esos tienen algo especial, son distintos. Bueno, pues el Carabel, el Mercedes, por ahí tenemos el 600 y por ahí tenemos, ¿ese es? Ford. Ford, el Ford.